Con muy buenas propuestas, lo que plantea es hacerse la caja del Instituto cuando la provincia de Chubut es deudora del Instituto en sumas superiores a los 330.000 millones de pesos porque es una cifra histórica que no contiene, por ejemplo, más del 200% de inflación del último año. Entonces, nosotros creemos que si se va a discutir un proyecto que afecte el artículo 76 de la Constitución provincial en tanto la Constitución dice que no se pueden tocar los recursos de los trabajadores y trabajadoras para otros fines que los que tiene dispuesto el Instituto, debería haber por lo menos un proceso de consulta, un proceso de elaboración conjunta, eso no se dio, no estamos de acuerdo con que se invoque una mejor salud pública cuando lo que están diciendo es que vamos hacia un proceso de ajuste estructural donde el Estado reduzca todas las prestaciones y entonces por eso vienen a hacerse de la caja de nuestra obra social y esto, a ver, para que lo entienda la ciudadanía, es como que le digan a una prepaga, imaginate cualquiera de ellas bueno, a partir de ahora los fondos de ustedes los va a usar la provincia para la salud pública es una expropiación nosotros podemos estar de acuerdo en que debería haber en todo el país un sistema único de salud integrado y demás, pero eso no existe y no está en el marco del proyecto que marca hoy Miley y mucho menos Torres que dice va a ser el mejor alumno en el ajuste entonces desconfiamos y tenemos motivo para hacerlo en nombre de una mejor salud pública lo que se hace es apropiarse de la caja de un sector de los trabajadores, no de todos tiene que ver con la situación del ISIS en general que es la caja de jubilaciones y la obra social en particular con este proyecto que se presentó lo que estaría en riesgo más directo y más inminente de ceros pero la ley habla de ISIS con lo cual los fondos el proyecto de ley, perdón, habla de ISIS con lo cual los fondos del ISIS se constituyen tanto de los previsionales como de nuestra obra social y es tan amplia que la reglamentación futura da para cualquier interpretación que pudiéramos hacer digamos, abre un paraguas amplio y, o sea, hoy no podemos decir qué es lo que va a pasar porque no es específica, pero es muy amplia y también estarían en riesgo los fondos de la caja de jubilación con este proyecto por eso hoy manifestándose y planteando esta situación en distintos puntos de la provincia lo que acordamos, esto salió inminente esto fue estos dos días a las corridas a las 11 de la mañana en todos los institutos en todos los ISIS de la provincia en todas las delegaciones hacer la misma movida que tiene que ver con una asamblea informativa vamos a informar qué es lo que está pasando a todos los afiliados que se acerquen se trata de hacer una asamblea informativa y de ponernos en estado de alerta para lo que venga